¡Suscríbete al canal! 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 Y la alianza va por México no ha sido contundente en defender a Alito Moreno. Pero lo que hizo, otra vez, la gobernadora Laida Sanzores, eso sí no tiene nombre. Bueno, sí, sí lo tiene. Es una bajeza. Es una bajeza política. Y eso, eso habla más de quien lo hace. Yo soy Adela Micha y ya comenzamos. Pues, ¿cómo ven ustedes, señores? Así se expresó ante esta situación la señora Adela Micha, ¿eh? Pero yo no vi que tocara así directamente, no lo oí. Nada más diciendo que ya se le está acabando, que ya menos militantes quieren a Alito. Pero yo no escuché como por qué guardaría esas fotos. O sea, fíjense ustedes, ¿eh? No lo digo, porque dice que la gobernadora tiene toda la culpa, es violencia política de género en contra de la mujer por decir que existen unas fotos. Ni se mostraron, ni se detallaron nombres, ni se dijo partido. Es como que yo dijera, bueno, existen unas fotos de tal persona. Ya estoy haciendo violencia política, ¿no? De género, digo, si fuera político, claro. Está alertando. Yo lo vi como una alerta para, posiblemente, crear conciencia de que así no se deben de hacer las cosas, ni mucho menos permitirle que ese tipejo tenga el control. De esa manera. Cosa distinta hubiera sido que dijo, estas fotos, miren ustedes, se ve involucrada tal, tal, tal persona. Pero no. Pero sí, la bajeza de estos medios. Y como bien dice, vivimos en un mundo al revés. En donde el culpable es la víctima. ¡Ah, caray! Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un bonito día. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuerda transformación. De igual forma, pueden dejar sus comentarios. Saben que siempre son bien recibidos. Porque de eso se trata. De dar nuestro punto de vista. ¡Nos vemos hasta la próxima!